Un avión Boeing 737 con 180 pasajeros y tripulación se estrelló en Irán debido a problemas técnicos poco después del despegue, según un informe de los medios locales. El avión se dirigía a Ucrania. Se dio a conocer que el vuelo internacional 752 de Ucrania salió del aeropuerto internacional Yimán Khomeini de Teherán hacia el aeropuerto internacional Borispil de Kiev el miércoles por la mañana, hora local. Todos los ocupantes del Boeing 737 de Ucrania International Airlines, 167 pasajeros y 9 tripulantes, han fallecido en el un accidente inmediatamente después de despegar del aeropuerto internacional Yimán Khomeini, a 30 kilómetros de Teherán. Los servicios de emergencia de la media luna roja y la agencia de noticias IRN han confirmado ya que por las circunstancias del accidente es prácticamente imposible hablar de supervivientes entre los restos del avión que han caído en Paran, una pequeña población al suroeste de la capital de Irán. Ucrania International Airlines ha suspendido de forma inmediata e indefinida todos los vuelos a Teherán. Lo ha anunciado a través de un comunicado en Facebook donde detallan que el avión lo recibieron en 2016 directamente de la planta constructora y que pasó la última inspección técnica el 6 de enero. Gracias por ver el video.